Hola a todos, hoy os traigo las nuevas colecciones de Dolce Petit para este verano. Como veis se trata de vestidos de corte clásico, pero que siempre le meten un toque moderno. Mandan las lazadas, las puntillas y los volantes en todos ellos, como podéis ver, y hay tanto de manga cubierta como de hombro al aire. Todos los vestidos llevan cremallera o botones hasta más de media espalda, para que sea más fácil de poner y de quitar a las nenas. Además, en su mayoría, introducen, ya sea diademas o tocados, muy elaborados y muy a juego con el vestido. Como veis, hay vestidos muy coloridos y también jugando con tonos pastel. Por ejemplo, todos con lazadas, ya sea delante o detrás, topitos o de líneas más marineras. Más sencillitos. Tablillas en la falda, lazada sencilla y apertura hasta más de media espalda, como todos. Por ejemplo, aquí tenemos uno que lleva tirante, hombro al aire y la manga va cogida al brazo directamente. Algo muy moderno y muy bonito. Veis este, por ejemplo, va botonado. Podéis verlos todos, tanto vestidos como diademas y tocados, siguiendo el link hacia nuestra tienda online. Un saludo. ¡Gracias! 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 Un saludo.